¿Cómo les va? Bienvenidos a Distrito Interior en la medianoche, ya primeros minutos de este nuevo día, de este domingo. Estamos, como hemos venido anunciando por estas horas, por estos días también, nos encontramos en la fiesta de la vaquillona con cuero germaniense, asada por supuesto, para vivir quizá el momento más importante de esta ceremonia. Aquí lo tenemos, así lo registramos, así lo compartimos con toda nuestra audiencia. 12 de la noche y minutos nada más, está comenzando la ceremonia de la vaquillona, asada con cuero germaniense, uno de los momentos más importantes de la celebración y la más esperada, motivo por el cual se reúne tanta gente en las inmediaciones, en los alrededores. El silencio absoluto del sonido, como muestra de respeto a este acontecimiento, acontecimiento que una vez al año se vive en este lugar. ¡Gracias! 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 del asado de las vaquillonas ¿Quién es el afortunado o la afortunada? Es una niña la que tiene que sacar el papelito brazas en la parte superior en la parte inferior uno de los momentos más importantes y que forman parte de la verdadera tradición de esta popular fiesta que podemos decir oficialmente con esta acción queda habilitada hasta bien entrada la noche y la madrugada del día domingo son algo así como las las doce y cuarto de este nuevo día y está a pleno la ceremonia la actividad del encendido del fuego el inicio el inicio del asado para la totalidad de las vaquillonas aquí en la decimoquinta edición de la popular fiesta de esta localidad el inicio del asado ahora la gente sube la afortunada de los 15 mil pesos y acá la tenemos a la ganadora de los 15 mil pesos felicitaciones con uno con los tales de la ley de Germania agradece por su colaboración y por su disposición le invitamos un fuerte aplauso a la gente de la comunidad ahí está muchísimas gracias gracias Lalo y felicitaciones ahora que se va a los 15 mil pesos vamos a charlar con el responsable de esta de la parte más importante de la fiesta seguramente Diego Valdés gracias por atendernos un año más como estás en esta edición que tal buenas noches a vos a toda tu audiencia bueno acá estamos bien un año más como decís vos y tratando de que bueno esta vez el tiempo no lo juegue una mala pasada de vuelta más allá de que bueno ya una fiesta suspendida por ahí dicen que no es lo mismo ojalá que nos acompañe el tiempo y la gente entre los cambios que ha habido la fecha por un lado producto del clima eso explica que la cantidad de vaquillonas asadas este año sea menor al del anterior claro si viste por ahí o sea se duda esto no depende de mí es una comisión que hay atrás pero ni hablar que se duda de la cantidad de gente que pueda haber o no también estamos con el tiempo que nos están dando lluvia para mañana la comisión se tiene que arriesgar de una forma u otra porque ya estamos así que ahora hay que meterle para adelante y que nos acompañe más que nada la gente la lluvia si quiere llueve un poquito que llueva que nos vamos a contar bueno ¿cuántas vaquillonas en esta oportunidad y cuántos asadores para asar? mirá esto es algo así somos los que venimos acá somos la mayoría todos amigos como quien dice ¿no? y bueno yo había contratado ya para íbamos a hacer 18 vacas ¿no? entonces yo había contratado a toda la gente éramos 12 14, 15 entonces digo muchachos van a ser menos vacas digo pero nos vamos a acomodar igual vamos a venir todos entonces digo laburamos todos más tranquilos y todos vamos a ganar un poquito igual así que bueno yo no quise dejar a nadie afuera esto porque pensando en que el año que viene hay que estar otra vez al pie del cañón y seguramente aumentando la apuesta si ni hablar sabemos de que ya la fiesta como quien dice está vendida así que bueno este año esto previsto que ocurre ¿no? que con el tiempo no podemos hacer nada pero yo creo que esta es una fiesta que ya está armada y el año que viene esperamos a la gente como este año pero bueno ya se sabe que una fiesta sometida no es lo mismo Diego ¿qué particularidades tiene a ser esta cantidad de vacillones? independientemente si son 10, 9, 20, 18 particularidades nada esto se requiere de un poco de digamos hace calor pero también o sea es pasar el tiempo y por las horas que lleva el cansancio ya después porque son 12 horas que tenés que estar acá más después lo que cortamos te lleva tiempo y viste lo que más te jode hoy es el calor después bueno hay que hay que llevarla despacito en este momento son algunos minutos antes de las 12 y media ¿para qué hora van a estar en condiciones de ser servidas? mira yo creo que para mañana a las 12 y media ya tienen que estar es lo que más o menos habíamos arreglado con la comisión que si esto está temprano y hay gente temprano haciendo cola hay que venderla temprano porque bueno para que la gente no esté al solo con tanto calor esperando y haciendo cola de gusto hay que entender la gente y tratar de atenderla bien un año más que te tiene al frente sumando experiencia sí gracias a Dios un año más agradecer a la gente que me tiene que me tiene confianza en esto gracias a Dios nos ha ido bien entonces bueno yo le meto para adelante porque es lindo esto es lindo de que de que te sigan todos estos muchachos de que tengan confianza en uno entonces bueno estas cosas se agradecen también acabamos de ver recién o estamos viendo estamos cubriendo el momento más importante más allá de los nocheros trulalá los artistas este creo que es el momento más esperado de la fiesta de la vaquillona sí obvio que aparte a veces para la gente que no que no ha visto hacer una vaquillona o tantas vaquillonas llama la atención para nosotros es algo normal digamos pero bueno uno ve la gente que viene se saca fotos y entonces por ahí caes un poco de decir bueno estamos haciendo algo lindo que lo disfrutes y gracias otra vez como siempre felicitaciones bueno muchísimas gracias a vos y bueno agradecer a todo a quien se llegue a la fiesta y que va a ser bien atendido muchas gracias suerte gracias a vos y te esperamos mañana probar la vaca gracias y otra vez Diego Valdez el encargado de los asadores el responsable quien coordina esta enorme movida que usted está viviendo a través de Distrito Interior en este formato para que quede documentado y a través de los años las redes sociales la web en este caso Distrito Interior puede ser un perfecto documento de lo que ha estado pasando está pasando en la localidad de Germania en el interior bonaerense profundo donde se hace un gran esfuerzo de Horas Hombre una gran apuesta económica por parte de la comisión organizadora del municipio de General Pinto para que la tradición o una parte de la tradición se mantenga intacta esta es la fiesta de la vaquillona asada con cuero germaniense y usted la tiene en imágenes plasmada a través de Distrito Interior Queridos amigos de Distrito Interior hasta aquí hemos llegado con este micro especial mostrando documentando una de las cosas más lindas que tiene la fiesta que es el encendido del fuego y el inicio del asado propiamente dicho un acontecimiento que reúne a muchísima gente como han podido ver y como podrán ver a través de las imágenes inclusive a través de los años que es fotografiarse venir desde lugares muy lejanos para registrar este momento histórico es la tradición en su máxima expresión y las hemos vivido aquí en www.distritointerior.com.ar